¡Suscríbete al canal! Ya estamos en la semifinal. Tratamos de estar un poco tranquila para sobrellevar el partido. Bueno, Tottena, ¿cómo te sientes haber pasado una fase muy importante? Bueno, me siento muy feliz. Una medalla para mi país. La verdad, muy contenta. Fue un rival bastante duro, pero con mi compañera logramos ficar y contentas a descansar porque todavía sigues. Jenny, ¿cuál fue la clave para poder ganar el partido? Bueno, la clave creo que fue la seguridad que tuve en el partido. Ya tanto como de mi forehand como de mi backhand. He estado relativamente muy segura y bueno, logramos sobrellevar el partido. Bueno, Adriana, ¿qué esperas para el día de mañana en la semifinal? Bueno, espero dar todo de mí. Realmente siempre vamos con la mentalidad positiva. Y bueno, a dar todo de nosotros para poder pasar a la final. Bueno, aquí seguimos con más racquetbol. Quédense en vivo y bueno, seguimos con los racquet. Vale, vamos a ver. ¡Gracias!